¡Hemos llegado a nuestro evento estelar! Super Mega, Suicida, Fresero Junior, Tony Rivera, Loco Max, Zumbido, Último Gladiador, Peligro, Pesadilla, Super Crazy, Ninja de Fuego y Zumbi. Todos estos gladiadores estarán buscando el campeonato intercontinental que está colgado arriba de este cuadrilátero. Es el tercer aniversario de IWL y hoy se verá coronado el nuevo monarca intercontinental. Interesante modalidad para llegar hasta el título que está en las alturas. Tendrán que utilizar una escalera para alcanzarlo, para apoderarse de él, pero antes tendrán que sobrevivir a esta gran batalla en donde 12 gladiadores de buena categoría están involucrados. ¿Quién podría tener alguna ventaja para llegar a bajar ese título de las alturas? Ahí está Zumbido, está Pesadilla, Peligro, Flamita, Ninja de Fuego, Zumbi, Super Crazy, Loco Max, grandes figuras que llegan al evento estelar de IWL. Pues aquí está Super Crazy siendo presentado el loco de Tulancingo en este momento dentro de la batalla. Ahí está abajo del cuadrilátero de los últimos gladiadores que han entrado. Ahí está Flamita queriendo llegar a ese campeonato. Hay escaleras para que puedan ascender. Incluso el último gladiador moviendo en donde está la altura para medir un poco en donde se encuentra este cinturón. Pero cualquiera de los gladiadores que estén viscuidos en esta batalla puede coronarse como campeón intercontinental. Es la gran oportunidad que tienen. Así fue elegida en primera instancia el campeón de internet, Daga, se lo llevó en esa punción. Y aprovechó el loco Max para tirar del fresero junior a Tony Rivera. Ahora suena el silbatazo oficial y así es como estamos iniciando por esta batalla el campeonato intercontinental IWL. Todos luchando por su vida y luchando por llegar a ese campeonato que está en las alturas del centro de convenciones de Tlán de Pantla en el Estado de México. Loco Max con toda su rudeza. Super Mega con su estilo intrépido también a buscar la victoria. Por lo pronto se le va de lleno. Encima asumido que con buenos reflejos logró hacerse a un lado. Buen derechazo y para afuera del cuarilátero se va Super Mega machetazo al pecho que le están dando a Flamita por parte del loco Max. Pero se levanta Flamita para tratar de responder. Es una batalla abajo. Es otra batalla la que tenemos arriba del cuarilátero de IWL. Patadas para tratar de sacar a Tony Rivera. Está Flamita, está zumbido para la batalla. Tomando velocidad Flamita con el impulso de lado a lado sobre las cuerdas. Demostrando la potencia que tiene Flamita. Y ahora zumbido buscando esa cegadora. Pero queda en pie de guerra zumbido. Ya se han quedado solamente estos dos hombres. Los demás van a esperar la oportunidad de tomar el relevo de ser oportunos para los ataques. Zumbido, un rudo de mucho poder. Un colmillo tremendo. Se le va con todo a Flamita. Pero este Flamita encontró la manera de quitárselo de encima. Que salía de bandera. Menaza con lanzarse. Por encima de la tercera. Mortal hacia el frente. Y qué caída la que ha tenido Flamita. Arriba el Fresero Junior y Super Crazy. Super Crazy. Ahí tomándolo con tiempo. El Fresero que ya se quiere ir a la batalla. En contra de Super Crazy. Casi estos dos leedores han quedado arriba del cuadrilátero sillazo del loco Max. Para Super Mega. Toma de referee. Él está dando el Fresero. Pero hay mayor potencia del Fresero para llevarlo hacia una de las esquinas. Buscaba el derribe con la japonesa. Y el que aprovecha para castigarlo de esta forma es el Fresero Junior. Y la fuerza del Fresero, la potencia física, lo puede llevar lejos en esta gran batalla. Y por supuesto el prestigio internacional de Super Crazy. Toda la experiencia ha recorrido el mundo. Y hoy tiene una buena oportunidad de coronarse como campeón intercontinental IWL. Patada de Tony Rivera, el Fresero Junior hacia afuera. Ingresa Pesadilla. Y lo tiene Pesadilla con esta desnucadora. Pero regresó para impactarlo. De frente contra la lona Tony Rivera. A las cuerdas, a la segunda. Bien se lo está llevando de corbata hacia el otro costado del cuadrilátero a Pesadilla. Peligro es el que ahora trata de ingresar. Y va a la tercera. Enganchando también a Pesadilla. Y va sobre los dos de Tulancingo. Doble ataque por parte de Peligro y Pesadilla. Que haciendo equipo como hasta el momento pueden llegar lejos. En la batalla. Pero tarde o temprano tendrán que enfrentarse. Y lo anticipan de una vez. ¿Para qué esperar? El impulso para el otro costado. Trataba de regresar Peligro. Patada a la cabeza que se está llevando. Segundo golpe y tercero con esta patada. Con giro que le están dando a Peligro. Que queda de cara a las lámparas. Ahora Pesadilla es el que trata de aprovechar el impulso sobre las hogas. Falla con el lazo. Falla con el segundo consecutivo. Contra Lona que le están aplicando a Peligro. La cuenta se queda en dos semanas. Nada más dos segundos. Peligro resiste y se mantiene con vida en la disputa de este campeonato. Se van a las cuerdas. Ahí otra vez un buen movimiento de Peligro. Le da una ligera ventaja en contra de Pesadilla. Con ese impacto al rostro. Y ahora a tratar de acabarlo. Lo va a levantar con este driver. Azotado. La cuenta en dos. El ingreso es del Ninja de Fuego. Para quitar la victoria que buscaba tener en esta contienda. Peligro a la segunda cuerda. Enganchando de buena forma y llevándola hacia el otro costado del encordado. El Ninja de Fuego buscando regresar. El resorteo con la tercera cuerda. Otra vez enganchado y se va para afuera del cuarilátero. Amenazaba con lanzarse el Ninja de Fuego. Pero el que ya estaba adentro es el Fresero Junior. Patadas voladoras y para afuera del cuarilátero. Y es Mike Segura el que está tomando velocidad dentro de esta confrontación. Buen codazo. Y el impacto que llega al pecho del Fresero Junior. Impulso sobre las cuerdas. Pero lo detiene. Lazo al cuello con el que quiere regresar el Fresero Junior. Y buenos movimientos. Otra vez imponiendo su gran potencia. Pero enfrente tiene un hombre de muchísima experiencia. De una dinámica sorprendente. Y una cantidad de recursos que le van a servir mucho. En contra de 11 rivales. Peligro otra vez multiplicándose bien. Entrando con esa patada voladora sobre Mike Segura. Llegando a la tercera. Y ahora Mike Segura con esas tijeras. Y va para afuera del cuarilátero. El reingreso es de Super Mega. Para encontrarse con el suicida. Viejos conocidos lo toma con estas tijeras. Y lo manda hacia afuera del cuarilátero. Sacando una buena ventaja. El suicida de sus rivales. Pero el loco Max es el que entró. Y con esa patada le está enviando a una de las esquinas. Y el enfrentamiento es con Tony Rivera ahora. Interesantes las combinaciones que podemos ver en este momento. Loco Max y Tony Rivera defendieron las cabelleras en la arena López Mateos con IWL. Y ahora tienen que ser rivales. No se van a atentar al corazón. Desde el inicio el loco Max le decretó la guerra a Tony Rivera. Por los aires y para afuera. Y arriba el último gladiador que castiga con este doble rodillazo. A la cabeza a Super Mega. Dos gladiadores que se conocen muy bien. Tienen un pasado similar. Tienen la misma edad. Y allá va el último gladiador. A buscar la salida por encima de la tercera cuerda. Que de la ceja del cuarilátero. Estos dos gladiadores conformaron en algún momento. La tercia tan poderosa de la arena Naucalpan como fueron los Megas. Doble rodillazo sobre el pecho. Y ahora es el brasileño Zumbi quien deja fuera de combate el último gladiador. Tomando un relevo en un momento muy inteligente. Zumbi cuando vio cansado al último gladiador. También a Super Mega. Pero me parece que le ha tocado bailar con la más fea. Super Crazy. Con tanta experiencia. Va a tratar de pasar sobre el brasileño. Aunque este con sus muy buenos recursos de patadas. Ha sorprendido al de Tuliancingo. Lo quiso atacarse. Llevó la sorpresa. Llegando a la tercera cuerda. Tijeras de Zumbi. Y para afuera Super Crazy. Y el que está ingresando es Mike Segura. Y también se lleva esta patada con giro. Zumbi vuelve a levantarse. Lo lleva con el contacto. Sobre la esquina. Para allá va Zumbi. Patada a la cabeza. Con todo llegó. El contacto. Y ahora Zumbi se prepara desde la tercera. Doble rodillazo. ¿Cómo te defiendes de ese contacto que aplica Zumbi? Sí, excelente movimiento. Y otra vez una buena patada a la cabeza del fresero. Salió rebotado. Venía llegando. No duró mucho. Y ahora Tony Rivera sacando su lado más rudo. ¡Qué sillazo! Segundo sillazo que le está dando al Ninja de Fuego. Lo lleva sobre la esquina. Buscaba un tercer sillazo. Pero ahora responde el Ninja de Fuego con esas patadas. Se prepara para volar. Tiene problemas con las cuerdas. El Ninja de Fuego está llegando a la tercera. Ahora se lanza con esa plancha. El impacto va sobre Tony Rivera. Nosotros regresamos con más de esta lucha por el campeonato. Estamos de regreso con esta gran batalla estelar por el campeonato intercontinental IWL. Zumbi ha limpiado el cuadrilátero cuando subió la silla, cuando subió la escalera. Y va a tener que bajar a buscar a sus rivales. Cachetada para el fresero. Tony Rivera está tomando esa silla. Es el tercer sillazo que le dan al Ninja de Fuego. Ahora el último gladiador. Trataba de escalar, pero Super Crazy se pone en su camino. Golpes a las costillas. Se ha logrado bajar al último gladiador. Y ahí lo tiene. El impacto sobre la escalera. Y va hacia afuera del cuadrilátero. El último gladiador. ¡Super Mega! ¿Qué es lo que trata de hacer? Ya va a poner cuatro sillas afuera del cuadrilátero. No sé sobre quién vaya a hacer ese castigo. Ya Tony Rivera ya también trae una tabla al cuadrilátero. El fresero Junior lanzando una silla. Pues esto se ha convertido en un circo de varias pistas. Bernardo, ya no tenemos para dónde voltear. Una gran guerra la que se vive en el centro de convenciones de Tlalnepantla. Unos dándose fuerte abajo del ring. Y otros más inteligentes como Loco Max. Tratando de ubicar la escalera que los lleve hasta el campeonato. Impacto sobre el poste que se está llevando. Super Mega. Derechazo. Otro más. Residiendo. Es izquierdazo. Y también Zumbi. Pagando de la misma manera sobre... Zumbido. Mientras que el Loco Max sigue con esa idea. Y está colocando la escalera. Sillazo al rostro. Para Zumbi. Por parte de Flamita. Y estrellándolo sobre la barrera de protección. Y ve el sillazo a la cabeza de Flamita con una escalera. Están bajando al Loco Max. Ahí la asfixia para Flamita. Una situación comprometedora. Y la tabla. Primero sobre Super Crazy. También el 19 y medio. No lo pudo evitar. Ya no hay respeto sobre la máxima autoridad en esta batalla. Ha enloquecido Tony Rivera. Bueno, hasta él se pegó. De refilón le pegó a Loco Max. Ahora Zumbido con esa escalera. Lo está dejando fuera de combate. Y Zumbido es quien está tomando la tabla. Super Mega se va a lanzar sobre esa cama. ¡Uy! ¡Esillas! El objetivo era peligro. Pero el castigado ha resultado Super Mega. Desducadora que la pica. Al suicida. El presero tendrá que aprovechar la estatura. Pero esa escalera está muy chiquita. Necesitan una escalera más alta. Esa no les va a servir. Super Mega cayó en su trampa abajo del ring. Y Flamita, muy inteligente. Es el hombre que puede llegar al campeonato. Pero ya se percata del peligro. Zumbido y logra entorpecer la elevación de Flamita. Allá va Peligro buscando el ascenso. Está Super Crazy en su camino. Flamita vuelve a ascender. Patada de Zumbido para el último gladiador. Está llegando a lo más alto. Flamita es el primero que va a atacar ese campeonato. Pero mejor se va. ¡Qué bombazo le aplican! ¡A Peligro! ¡Qué desducadora! ¡Con qué velocidad! ¡La potencia con la que cae en su cuerpo! Tony Rivera pone una escalera. No creo que sea la mejor opción. Porque también la escalera ya ha quedado muy golpeada. Y aprovecha Zumbido. Para destrozar más el aluminio de esa escalera. Ha regresado Super Mega. Y se le va con todo a Pesadilla. Zumbido tiene muy golpeado abajo del ring. Me parece que a Peligro sí va a ser difícil. Y regresa después de ese bombazo. Y así ya fue a estrellarse a la cabeza de Super Mega. Y arriba del codilátero Tony Rivera. Tratando de debilitar a Mike Segura. El fresero ya llega a involucrarse. A entorpecer el buen castigo que estaba aplicando Tony Rivera. ¡Desducadora! ¡Qué impacto el que se ha llevado! Tony Rivera estaba buscando la cuenta para eliminar a Tony Rivera de esta lucha. Ahora es el último gladiador. Utilizando ese Piledriver para impactar la cabeza. Inicia el intercambio de golpes. También abajo entre Super Mega y Flamita. El impulso sobre las cuerdas. Ahí está el último gladiador. ¡Es Panis Fly! Desde una posición estática en el encordado. Está llegando el ascenso, Flamita. Pero ya los que se meten el camino eran Suicida, Pesadilla, Super Crazy y Zumbido. Zumbido no ha intentado escalar por la escalera. Pero sí ha bajado mucho en su intento. Se está convirtiendo como en un guardián de ese campeonato. Tal vez se está esperando el mejor momento para emprender la escalada. Y ahora el loco Max en serios problemas contra Super Mega. ¡Lo está levantando! ¡A las sillas enviado! El loco Max, Tony Rivera, patea a Super Crazy. Se adueña del cuadrilátero, Tony Rivera. Podría ir a buscar, colocar la escalera y ascender por el título. Le está pidiendo apoyo al Zumbido. Y entre los dos terminar con Super Crazy. Ya lo mandan a la esquina. Ahí lo quieren tener lejos del campeonato. Un trabajo de Tony Rivera. También Zumbido. Excelente el movimiento para maltratar al loco de Tulancingo. Ha quedado en muy malas condiciones. Es lo que esperaba Tony Rivera para tomar la escalera y comenzar a escalar. Pero estaba Zumbi en su camino. Y ahora Zumbi está retirando la escalera. Va hacia afuera del cuadrilátero Tony Rivera. Y ahora es el suicida cuando amenazaba a Zumbi en colocar esa escalera y ascender por el título. Lo levanta de esta forma. Driver, castigo para Zumbi. Los codazos para el loco Max de Super Crazy, quien no ha salido del cuadrilátero. Y ahora el fresero utilizando el suplex para castigar al último gladiador. Super Crazy está regresando para medirse con Flamita. La patada a la boca del estómago. Driver que le da la flamita. Y ya podría terminar esta lucha para Flamita. Super Crazy buscando poner la tapatía. Pero desde la tercera está ingresando Zumbido. Se lo llevaba en rana a Super Crazy. Caballazo que le da Zumbido. Zumbido regresa con esas patadas voladoras y va para afuera del cuadrilátero. Zumbido amenaza con volar. Está listo desde la segunda para afuera. Plancha y la caída con todo va sobre Super Crazy. Buen movimiento. Efectivo. Zumbido como casi siempre se fue del cuadrilátero. Ahora Flamita y Mike Segura con patadas atacando a Pesadilla y Peligro. Lo que pueden hacer el equipo momentáneo para frenar el ímpetu de Flamita y de Mike Segura. Patea a Pesadilla. Se prepara para volar mortal hacia afuera del cuadrilátero de Flamita. Y también Mike Segura. Cómo le cae a Peligro. Qué impacto se está llevando. Inicia el intercambio de golpes. Buscaba la patada el fresero. Pero es engañado por el Niña de Fuego y por Tony Rivera hacia las cuerdas. Falla con el contacto el fresero tratando de regresar. Doble tocle que le están dando al Niña de Fuego y a Tony Rivera. Y van para afuera del cuadrilátero. Y ahora el fresero amenaza con lanzarse. Fija, el objetivo estaba Super Mega en su camino. Era un riesgo alto el que pensaba correr el fresero. Pero logró frenarlo en seco. Y ahora Super Mega ya sacó al último gladiador. ¡Listo Super Mega! ¡El vuelo de Superman! ¡Cómo se lleva al último gladiador! Ahora Zumbi. Llegando a la tercera. Listo también para lanzarse con esa plancha. ¿Hasta dónde llegó sobre Super Mega? Y sobre el último gladiador. Loco Max detenido. Y lo van a dejar más loco después de ese impacto que se ha llevado sobre la ceja. Impresionante cómo Super Mega se estrelló en la reja. Que divide el ring de la zona de primera fila. Y ahora Zumbido tratando de dejar eliminado a Super Crazy. Una guerra enorme la que se vive abajo del cuadrilátero. Esta batalla en donde el único objetivo es encontrar ese campeonato. Ahí están los golpes cachetada. Tony Rivera está de vuelta en el cuadrilátero. Falla con el lazo y van a mandar a Zumbido a la esquina sobre esa tabla. Ya bajaron también el último gladiador a Tony Rivera. Super Crazy es el que ha quedado arriba del cuadrilátero. Y me parece que es el que va a bajar el cinturón. ¡Super Crazy es el campeón intercontinental! ¡IWL! Excelente batalla. Vimos muchas acciones arriba y abajo del cuadrilátero. Eran 12 elementos buscando este campeonato. Al final Super Crazy con toda su experiencia. Su gran recorrido internacional le permite llegar a este campeonato. Super Crazy es el nuevo campeón intercontinental. El presidente de la IWL, el ingeniero Martín Amaro, es el hombre encargado de entregar este campeonato intercontinental a su nuevo dueño. Super Crazy es el loco de Tulancingo. Como lo has dicho, encontró la manera de descifrar la estrategia de todos sus rivales. Dosificó muy bien el esfuerzo. Sabía de la adrenalina que traían muchos elementos como Flamita, como Mike Segura, como último gladiador. Super Mega y la experiencia lo ha llevado a ser el campeón intercontinental. Y hay dos luchadores que tienen una guerra aparte como son Super Mega y el loco Max que ya ni regresaron al cuadrilátero. Siguen castigándose abajo y a la lucha terminado. Estos hombres han tomado mucho odio, se han dado muy fuerte. Arriba y abajo del cuadrilátero me parece que Super Mega está tomando la ventaja en contra del loco Max. Una interesante rivalidad. Y estoy seguro que se van a volver a encontrar en un cuadrilátero de IWL que está cumpliendo tres años de hacer buenos carteles de lucha libre. De dar muchas oportunidades a nuevos valores y de llevar espectáculos a distintas plazas de la República. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Nos despedimos Bernardo Guzmán y José Manuel Guillén. Todavía seguimos de fiesta tres años de IWL. Nos vemos en la próxima ocasión. Recuerde, si usted, si usted quería lucha, aquí, aquí está la lucha Super Crazy. Nuevo campeón intercontinental.